Buenas tardes, estamos con María José Orozco en Buenavista, Quindío, con la empresa Quindío Aventura. Mi nombre es Juan Manuel, sosténme aquí por favor. ¿Qué hay que ver en cámaras? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cámaras, uno, seis y dos. Pasito atrás. Marica. Bien. Yo sé que lo voy a hacer muy bien, María. ¿Estás lista? A la cuenta de tres. ¿En serio? Corriendo duro. ¿En serio? Sí. Hacia allá, mira. ¿Hacia allá? Sí. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Bien, María. ¿Estás listo en la cámara? Sí. Y ya está. Estaba abierto completamente, ¿cierto? Vamos a tratar de pasar por la antena, para ir hacia donde vamos nosotros, si no pueden pasar por la antena, allá a la derecha hay un sitio donde autorizarse, que no es algo aduado, pero en la parte plana abajo, junto a la carretera, allá hay un sitio donde se pueden autorizar, que os estamos pasando por la antena y a la derecha, esto va a ser un sitio donde se va ir hacia arriba, 1927 metros, aquí, hace 20 km en square y abajo, las que a las mismías están faltan, con las manos arriba pero con decisión a la derecha a la derecha a la derecha es así de fácil vamos a la izquierda vamos a la derecha si es un agente del viento es fácil de ir rey la derecha es donde está la banderita naranja pequeñita se ve ahí la banderita allá donde está la cámara si ves esa bandera me intercambia en la dirección del viento para poder enfrentar el viento para poder caminar el viento y la conducción del viento así como está vamos a ir hacia abajo mira 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 la cámara vaya vamos a ir por la tercera simplemente de sus pies juntos y levantados de levantar eso bien arriba aquí voy a secar un poquito aquí bueno ahí me está mostrando el viento no hay nada ya puede cambiar si lo que vamos a hacer es entrar así a intentar el viento ¿qué pasó Manea? me decís que el pasión no no pero yo quiero que mires esto mira la quebrada aquí debajo Con los guaduarios, mira mira que bonito Ese es un paisaje muy rico Jajaja Vamos a ver la ruina Quien ya está tan lindo Para uno que está acompañándonos para ti ¡Te voy a estallar! Si antes de tocar el motor, te vamos al ver suelto así para mí Simplemente te salen de la silla y poniendo los pies en el piso también si yo te digo, si no, deja los pies levantados ya te dejamos suavecito mira, allá están los de matrimonio es la carpa a la en todo el mundo allá están los que estaban en pedida de matrimonio muy locos no, pero yo he visto varios si, los vemos si, los vemos no, 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 no empiezan a correr empiezan a correr empiezan a correr empiezan a correr si te digo no, no va a correr porque la mano la tengo en pie mira que fácil que tal estuvo? muy fácil